Semanas atrás les presentamos diferentes informes sobre el picor de los ajíes peruanos y la valentía que poseen algunas personas para probarlos. En esta oportunidad, el reto del ají traspasa fronteras. Les presentaremos los más picantes ajíes extranjeros, como el chile jalapeño mexicano y la picantísima mostaza japonesa conocida como wasabi. Ya, pruébalo, pruébalo. Uno, dos, tres. Pruébalo. Quiero que nos digas qué se siente, si pica o no pica. Vigo como la... Esta vez, la experiencia fue dolorosa. El poder de lo picante, asfixiante. Eso no va sacando patales. Y elevamos la temperatura a límites increíbles. ¿Qué se siente? ¿Pica o arde? Una... Hoy el enfrentamiento es internacional. Es de químico. ¿Qué me ha citado? No, es wasabi. Es de bomba de la arimógena. El único y original reto picante está de regreso. Reto mexicano. Cumplido. Pero esta vez los resistentes paladares peruanos se enfrentan a los potentes chiles mexicanos y al poderoso wasabi japonés. ¿Cuál es más fuerte? ¿El mexicano o el esponja? ¡Sabes la esponja, pego! Fue así que en compañía de estos dos picantosos aventureros iniciamos el recorrido. Y para este reto del ají mexicano nos hemos venido con Katia Palma. ¡Híjole! ¿Ahorita el ají? ¿Te encanta el ají? Me encanta el ají, pero este reto no sé si lo voy a pasar, ¿ah? Porque... Yo creo que no. ¿No? ¿Por qué? Porque dicen que pica terriblemente. Nuestra primera parada, México. En México se dice que si no comes chile, no has comido. Poseedores de los ajíes más potentes del mundo y amantes de lo picante e infernal nos recibían con los brazos abiertos para que probemos su sabor y su poderío. Es importante ver si al cliente le gusta el picante, se le pone más picante. Y si no, guisamos suave para todos los paladones. Vamos a comer un chipotle. Coja su chipotle, por favor, este... ¿Así puro, puro, puro? ¿Así pelea? ¿Puro? Puro. Uno, dos, tres. Reto mexicano. Cumplido. ¿Cuál pica menos y cuál pica más? Mira, para mí este es suave de picante. Aquel es mediano de picante. Y el encurtido, en este caso, el jarapeño picante. Ah, verdad. Ah, verdad. Ya, pero tú también, tú también. Pero, por eso, ¿cómo crees, yo, cómo crees que te voy a... Ya va. Lo mordió, lo mordió la mitad. Pero ya era hora de vivir algo fuera de lo común, de pasar por una experiencia más extrema. Y ahora nos ponemos ponjas. Tengo atemorizado. No sé por qué te siento raro. ¿Qué primera vez que voy a... ¿Primera vez que como comida japonesa rara? Eh, por ahí que el hombre me ha estado explicando qué tipo de ají es ahí acá y me han dicho que son bien, bien fuertes, ¿sabes? Dinos dos cosas que piquen, pero así salvaje, ¿no? Ya, el wasabi es una de ellas, ¿no? El wasabi. Y tenemos también una sopa que se llama miso ramen, que también es picante. ¿Refiere comenzar con la sopa o con el wasabi? Tú sabes que con la sopa se empieza. ¿Listo para pasar el... La comida japonesa está de moda, pero entre sus bocadillos se esconde este aparentemente inofensivo amiguito de color verde. No, no lo ningunee por su apariencia. Proveniente del lejano país del sol naciente, Japón, llega este samurái fugitivo, el silencioso y temido. Wasabi. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, esto es mucho, ¿no? Es para amacillar paredes, hermano. Esto viene en polvo y lo único que se hace es hidratar el wasabi, ¿no? Con un poquito de agua hervida. Ya, ¿qué pasa si yo me como una cucharada de eso? Escúchate, pues, la gente que nunca ha probado se puede atorar, ¿no? Se puede atorar o por ahí, asfixiar, ¿no? ¿Asfixiar? Claro, es recontra fuerte, sí. ¡As! ¿Cómo huele esto? Uno, dos. Ya, tres, ya. ¡Ah, su madre! ¡Ah! ¡Ah, qué loca esa vaina! Pues, ese es ají de otro planeta. El wasabi posee esa extraña característica de provocar un intenso y asfixiante picante que sube por las fosas nasales, provocando al instante las ganas de llorar. Tú sabes que cada vez que hacemos notas, así... ¿Sabes quién pasa el reto, no? ¡Nuestro camarógrafo Danielito! ¿Qué está, Danielito? Por favor, a ver... ¿Qué es lo que ha hecho, Danielito? A ver, esa bolega, esa bolega, la bolega, no lo pasé de frente, ah. ¿Cuál es la bolega? ¡Ahhh! 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 ¡Qué alucinante esa sensación! ¿Qué dice Danielito? ¿Puedes hablar? ¡Ahhhh! En aras de un intercambio cultural Nuestros amigos Itamáes del Irashay Ya nos dieron su ají Llamado Wasabi Ahora nosotros les traemos El ají picante El chile bravo De México Despacio, uno, dos, tres ¿Ya? Pica un montón ¿Qué tipo de picante? No, no, es diferente de la wasabi Este picor perdura en la boca, ¿no? Sí Vale Ya con nuestros amiguitos mexicanos y japoneses en la mano Era el momento de medir la valentía peruana Era el momento de demostrar De qué estamos hechos Los peruanos Y para calentar estas frías tardes limeñas Venimos por nuestro reto picante Esta vez México Con su jalapeño Versus el temido japonés Wasabi Quiero que usted me diga cuál pica más Ok Pruebenos Uno, dos, tres Me dice si pica o no Pica o no pica Más o menos Vamos a imitarle la mitad ¿Está bien? La mitad, ¿ah? Saborelo con la punta Con la punta de la lengua Con la punta de la lengua Saborelo, saborelo Todo, todo, todo Saborelo, saborelo ¡Eso! Saborelo ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Qué se siente? ¡Un, dos, tres, cuatro! Provecho con wasabi Con la punta de la lengua Con la punta de la lengua ¿En serio? ¿Qué es? ¿Ah? Pica, pica, pica ¿Qué se siente? Calor, calor Se siente más fuerte ¿Sí? Falta el aire Se siente la nariz La nariz, todo Te pone rojo Vamos a probar un poquito Prueba, tú, prueba Prueba, yo lo pruebo Prueba, prueba Soy muy poquino Uno, dos Salud Tres, uno, dos, tres Va La lengua Ah 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 Saborealo Saborealo Como macho ¿Qué tal? Venga como Está basura Un, dos, tres Pruebelo Saborelo Dicen que es rico Saborelo ¿Qué tal? ¿Sí? Está suave Está suave Suave ¿Tú sí, ah? ¿Tú sí eres bravo? Él es intumbable Saborealo con la punta de la lengua A ver Saborealo La lengua No pasa, saborealo Diga, ¿qué se siente? Parece químico ¿Ah? Parece químico ¿Qué me ha escuchado? Parece bomba de la limón ¿Qué se siente? Un, dos, tres Pica Arde Arde Sus hits bonitos Se han puesto rojits Bien pegito, ¿no? A la una La saborea con la punta de la lengua A la dos Japón Japón Saborealo Eso Saborealo Tiene alcohol, ¿ah? ¿Qué tal? Qué bárbaro Está fuerte ¿Qué tal? Está fuerte ¿Pica o no? Pica ¿Radioactivo o no? Sí ¿Qué se siente? Se siente a calentor ¿A qué? ¿A motor? A pisco A pico fuerte A pisco fuerte Pisco fuerte Pisco fuerte Ah, sí Tiene un olor radioactivo Aprovecho con el ají japonés Uno, dos, tres Saborealo, saborealo ¿Pica? Sí, pica ¿Pica? Sí ¿Qué sientes? Me parece marear De marea ¿De marea? Pica ¿Qué se siente? Pica ¿Qué siente? Pico ¿Qué siente? ¿Qué se siente? Se me hace por la nariz ¿Qué? ¿Qué le dijeron? ¿Esto ya se acabó? Agua Agua, agua Mastíquelo bien Mastíquelo bien Diga, pica o no pica México Pica México No pica Pica México ¿Pica? ¿Mucho? No tanto ¿No tanto? No A ver Aprovecho con el ají japonés En la punta de lengua Saborealo En la punta de lengua Saborealo Saborealo Metelo, metelo Ya, saborealo 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 Y vi qué se siente Saborealo Saborealo No te lo pases Saborealo ¿Qué tal? Pica 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 ¿Qué sientes? Muerto ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sabes? Uf Espérame Espérame Japón Japón Y yo no Oye no Quema yo no Quema tú Dame ¿Cómo venerado Ha sido honorable Pasando? A ver Uno Dos Tres Pasando Ahí estoy viendo Teniendo Teniendo ahí Pasando 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 aquí Japonés Si no Sonoro Así no Y yo no Sacando Más tarde Japón 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 Oh Pica mucho Pica como Pica Saborealo 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 Un ratito Saborealo Wasabi Japonés ¿Qué tal? Pica duro Pica o no pica Pica así Rompiendo tus lentes Pica mucho Pica duro Y si no llorando Así tan rápido Pica mucho Japón tiene lo bueno Espera Espera Saborea bien ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Jala 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 Oye 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 Yo paso el reto De la jil japonés Saborealo 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 Esto es Saborealo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pica o no pica ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pica Chela Una chela Agua Agua Quiero que me diga ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Pica o arde? ¿Qué se siente? Quiero que diga usted ¿Qué se siente? Pica ¿Pica o arde? Pica ¿Sí? Un, dos, tres, cuatro Nuestro legado Inca No solo nos ha dejado Las más sabrosas Y apreciadas Variedades de ajíes Para el mundo Sino también Nuestro coraje Y aplomo Para enfrentarnos A todo Les decimos Otro reto picante Cumplir ¿Cuál es más fuerte? ¿El mexicano O el esponja? ¿Saborealo? Un, dos, tres, cuatro Picantes Los hay para todos los gustos Y sin duda A prueba de los más resistentes paladares Breve pausa